Ante la presencia en la isla del virus del Oropoche, en territorio granmense se intensifican las medidas epidemiológicas. A pesar de que la enfermedad cursa con una sintomatología leve, se realiza la vigilancia de los casos febriles que llegan desde la cercana provincia de Santiago de Cuba. La provincia en este momento no tiene circulación, no se han confirmado casos del virus Oropoche. Estamos enfrascados en la vigilancia, como le dije anteriormente, sobre los síndromes febriles y la vigilancia que se hace a través de control sanitario internacional de todos los casos que vengan de estos países que tienen transmisión del virus o ya de las provincias que tienen transmisión. El virus del Oropoche se transmite por el mosquito cule y tiene un cuadro clínico de cuatro días aproximadamente. En las 28 áreas de salud de la provincia se realizan actividades educativas con pacientes y trabajadores en aras de informar sobre los síntomas de la enfermedad y la conducta a seguir para la atención médica. Esta enfermedad del síndrome Oropoche puede tener una regresión de su sintomatología y el paciente puede mejorar su sintomatología a partir del cuarto día. ¿Qué no pasa en el dengue? Que a partir del cuarto día cuando aparece una mejoría clínica puede aparecer la complicación del dengue. Por eso es importante que la población debe conocer la sintomatología para uno o para otro y asistir inmediatamente al médico de la familia que es quien va a hacer su seguimiento y hacer su evaluación diaria del comportamiento de la enfermedad. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de tomar todas las medidas oportunas en hogares y centros de trabajo para combatir el mosquito. Es importante la autorresponsabilidad que tiene que tener cada persona en su hogar empezando con un autofocal y así generalizándolo a la manzana, a la cuadra donde convivimos para detectar cualquier criadero del mosquito. Directivos de higiene y epidemiología realizan también un llamado a no automedicarse ante la presencia de estos síntomas y acudir de forma inmediata a la atención primaria de salud. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, para el Canal Cubano de Noticias.